Cruz Azul y Juárez se estarán viendo las caras en esta próxima jornada número 13 del torneo de apertura de la Liga MX y muchísimos usuarios se preguntan a qué hora va a ser este juego, qué día se va a llevar a cabo y en qué canal de televisión o vía streaming lo pueden sintonizar. Así que ponte cómodo, dale un buen me gusta a este vídeo, comenta a qué equipo te apoyas y suscríbete a este canal para que lo puedas ver en vivo y en directo. Vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte para estar informado de todo. Cruz Azul y Juárez Fútbol Club se estarán viendo las caras este próximo miércoles 23 de octubre como parte de la jornada número 13 del torneo apertura. El estadio Ciudad de los Deportes va a ser la sede donde el mejor de este tablero, el Cruz Azul, quien se ubica en la primera posición con 31 puntos habiendo ganado sus últimos 4 juegos consecutivos, estará enfrentándose al FC Juárez que se ubica en la posición número 14 con 10 puntos habiendo perdido su último encuentro. Dicho esto, es de mencionar que este juego promete y sobre todo representa un reto para el Juárez a la hora de medirse contra el mejor de esta liga. El horario para ver este juego que se llevará el 23 de octubre día miércoles es para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 7 de la noche, para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 8 de la noche, para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 9 de la noche, para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 10 de la noche y en el caso de España a las 3 de la mañana. Hablamos de un juego que promete muchísimo, sobre todo de un Cruz Azul que viene de una jornada bastante emocionante donde venció 2 goles por 1 a Puebla y también a un FC Juárez que cayó por la mínima 3 goles por 2 ante León en la jornada pasada. Dicho esto, el pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria para el Cruz Azul con al menos 2 goles de diferencia. Ahora, ¿dónde ver este partido? Este juego lo vas a poder estar viendo a través de la señal de VX, VX Premium y por tu DN. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.